Un día de estos estaré triste otra vez Pero no será hoy No hay nada Un día de estos volveré a llorar por vos Pero no será igual Ya nunca será igual ya Nunca más dejaré los días pasar Dándome cuando volverás Ya nunca más te veré Demasiado perfecta para ser real Un día de estos encontraré otro amor Y el mundo será otra vez Una fiesta espacial en el rinx del amor Ya nunca más dejaré los días pasar Dándome cuando volverás Ya nunca más te veré Demasiado perfecta para ser real Estoy curando Desmartillando Desalambrando mi corazón Para volver a vivir Sin vos Un día de estos Un día cualquiera Un día de fiesta De primavera en la tierra Ya nunca más dejaré los días pasar Ya nunca más dejaré los días pasar Ya nunca más dejaré los días pasar Dándome por tu corazón Ya nunca más escucharé a buen frutero Pensando en vos Estoy curando Desalterado Estás tornado Y hasta puede ser Que pueda vivir sin vos Otra vez Gracias 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 Gracias.